¿Qué tal? Les saluda Antonio Sánchez. Tres osos han sido removidos de una zona residencial en Boulder y puso algunos en alerta. Las autoridades de Vida Salvaje tuvieron que intervenir y anestesiarlos para poder bajarlos de este árbol. La madre y sus dos cachorros ingresaron a la ciudad para alimentarse de basura. Expertos dicen que una vez que ellos adoptan este hábito es difícil hacerlos cambiar y de no irse tendrán que ser eutanizados. Regresamos, no le cambien.